Como sabrán, las noticias sobre los banners de la versión 3.4 han corrido por todo internet. Sin embargo, tengan cuidado con lo que se revela. Esta vez, la fuente es Yuki Zero, filtrador que ha ganado relevancia últimamente. Él menciona que sí vendrá Yelan junto a Jotao. Anteriormente se había dicho que Yelan no vendría pronto. Resulta que sí vendrá, y estas dos estarán en la segunda mitad de la 3.4. Para mí, este ya se posiciona como uno de los mejores banners duales que han existido, y lo mismo ocurre con su banner de armas. En la primera mitad, en cambio, estará Al-Heitam, y según algunas fuentes, regresará Xiao, como ha ocurrido en los dos festivales de la linterna anteriores. No obstante, me puse a investigar, a ver información, más que nada para traerles fotos de las fuentes, y noté que Xiao en realidad no está confirmado del todo. El propio Yuki Zero menciona que él no dijo nada al respecto del primer banner. Se refiere a la primera mitad, dando a entender que por ahora, él solo confirma los banners de la segunda mitad. De igual modo, en el Reddit de leaks de Genshin Impact, hicieron un post aclarando la situación del banner, y este fue borrado. Aún así, este post dirige una página de Twitter, en donde lo mismo, Yuki Zero no confirma a Xiao en la primera mitad. Da a entender que al día siguiente, dará más información. Así que posiblemente mañana sepamos un poco más. Como saben, existía la posibilidad de que Shenhe tuviera un rerón, pues no ha regresado, y lo mismo con Ayaka debido a su skin. La realidad es que nos quedamos con el banner de Yilan y Hutao confirmados para la segunda mitad. Al Heitame en la primera mitad, y un posible rerón del Xiao no confirmado del todo. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Qué personajes esperas que regresen en la siguiente actualización? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.